La mañana es verdad, siento que tu amor me guía Vas a consentir una emoción, quiero apreciar tu decisión Contigo siento paz y no tengo temor Quiero el equipo, hoy mi decisión Te prefiero a mí, antes de no dar respuesta te prefiero a mí No importa la situación, te prefiero a mí Ahora es que todo, antes de no dar respuesta te prefiero a mí Muchas veces lo hice mal, muchas veces tropecé Contigo quiero descansar y sentir que tú estás ahí Guarda mi corazón, guarda mi alma, guarda mi alma ¿Qué pasó ahí, Jorge? Déjame, déjame el video